Música Estamos aquí en Valle de Bravo Precioso lugar En donde estamos desarrollando La Olimpiada Nacional 2014 Somos el Estado de México Con la mayor participación En la historia de las Olimpiadas Nacionales Tenemos hoy Arriba de 190 Veleristas Participando en las clases Optimist Tabla Vela y Láser Música 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 Gracias por ver el video.